A ella que le gusta que todos la nombren, con una guitarra y un poco de cuero. A ella que le gusta que le enciendan coplas, por eso te nombro a mi canto meteros. A ella que le gusta que le enciendan coplas, por eso te nombro a mi canto meteros. A ella que me viera lechando mirando, al ingenio tibio corazón de hierro. A ella que las cañas las visten de verde, por eso te nombro a mi canto meteros. A ella que las cañas las visten de verde, por eso te nombro a mi canto meteros. Y más dulce que tu barabón, son las niñas que hay en tu pueblo. Sé que por tus venas yo nunca le despiertas, toda la alegría mi linda Montero. Toda la alegría mi linda Montero. Cuando la pena entra, no hay quien la pueda. Cuando la pena entra, no hay quien la pueda. Mi vino, mi vida, las lechas pa' cuernos. Un cuchillo sin hoja que se baila dentro del pecho. Y el piel que baila por los ojos, va a pagar el derecho. Ay, mi vida, la chulita, que mal me ha hecho. Tantas cosas que he perdido, cuesta arriba en los caminos. De un lado al corazón, del otro lado el olvido. Cuando la pena entra, no hay quien la pueda. Sí. Cuando la pena entra, no hay quien la pueda. Cuando la pena entra, no hay quien la pueda. Mi vino, mi vida, las lechas pa' cuernos. Poco a poco iré, llegando paso a paso hacia mi muerte. Y al final, que tal vez te viejo el fuerte, es mi suerte. Ay, mi vida, chulita, no quiero verte. A ver si encuentro consuelo en mi guitarra. Trajeando hasta clara, es negativo en la cena. Cuando la pena entra, no hay quien la pueda. Del otro lado. Gracias. Ras, ya. Gracias. ¿En esta Main Ahogá, laiała, que al final, que al final te hab tie. Si encuentro conf breaking, never you will. Ahora vamos al final, dos toques, a mejor gehabt a las덩as, no team difficulty going. Gracias. Gracias.